Primero quiero dejar aclarado que estoy haciendo esta declaración previa a la autorización de la máxima autoridad del señor alcalde. En este caso nosotros hemos dado cumplimiento, hemos dado, digo porque es una comisión técnica que ha trabajado en esto, hemos dado cumplimiento a un oficio que manda el director de desarrollo industrial zonal 4 del Ministerio de Industria y Productividad, donde le comunica al señor alcalde en fecha 7 de julio del 2014 que debe de cumplirse lo antes posible la chatarrización, no solo de maquinarias y vehículos, estamos hablando de bienes muebles como escritorio, computadora, todo lo que ya está en estado obsoleto. En este caso nosotros primero damos cumplimiento a lo que dice el reglamento de bienes del sector público, artículo 12, donde manifiesta que anualmente debemos hacer la constatación física de los bienes de la institución, pero para ello siempre solicitamos una comisión técnica para que ellos avalen el trabajo que este departamento realiza anualmente y que debe de presentarse siempre conciliando lo de un año anterior con el que está vigente. Y esas observaciones es que se le hace conocer al señor alcalde. Estos bienes no vienen solo desde esta administración en estado obsoleto, ya venimos desde la administración pasada, pero no se había hecho nada a pesar de la insistencia de este departamento de que se dé de baja, porque primero para poder, antes de chatarrizar tenemos que dar de baja los bienes. Como te hacía referencia, el MIPRO era que exige, porque estamos hablando de un decreto de gobierno, el 1791A, que habla del proceso de chatarrización, y esto es conocido por todos los ciudadanos a nivel nacional de que deben limpiarse las bodegas, los patios de cosas inservibles. De ahí parte de ese hecho y nosotros hemos dado cumplimiento a lo que dice el MIPRO con este documento, donde nos dan los requisitos a seguir para la chatarrización. Vuelvo a repetirte, hemos hecho todo lo que es internamente con el proceso de baja. Una vez cumplido el mismo, hemos cruzado la información, hemos informado al señor alcalde, al director administrativo, al director financiero, para cumplir con todo lo que dice la ley. Pero, ahí recién vamos a entrar a lo que es la chatarrización. Contamos con la resolución administrativa para proceder a hacer la chatarrización. Y esto no es solo cosa interna, porque esta información la hemos mandado detallada en los formularios que propone el MIPRO y con comunicación escrita a la Contraloría General del Estado, para que todo esté legalmente. Los formularios que nos hicieron llegar del MIPRO es el siguiente. Aquí se detallan uno a uno los bienes que han sido considerados para la chatarrización. Para no ser juez y parte del departamento de bodega que ha estado al frente de este trabajo, siempre se ha pedido personal fuera de este departamento, pero es personal municipal, para que ellos corroboren que todo el trabajo que se ha realizado se ha hecho de manera exacta y registrada en el programa que manejamos, en el Módulo de Activos Fijos. Por supuesto, hemos cumplido sin saltarnos ningún paso para no tener inconvenientes en el futuro. En este caso, se ha llevado más tiempo de lo que queríamos hacer el trabajo, porque el pedido que nos mandan es de julio del 2014. Ya mismo vamos a tener un año. Esto ha llevado un proceso casi de un año, pero para hacer bien las cosas y no tener inconvenientes. La Contraloría, de acuerdo a los pasos que dice aquí, la Contraloría se le hace llegar la información que nosotros vamos a proceder a chatarrizar con el respectivo listado. Porque en algún momento, ya cuando termine el proceso, estos bienes ya saldrán del patrimonio de la institución. ¿Sí? Y es más que quiero hacer una aclaración. En el decreto que estábamos hablando, dicen que el dinero que resultare de la venta de esta chatarra, entre a las arcas del Tesoro Nacional. El municipio no tendrá acceso a ese dinero. Es lo que dice la ley y nosotros nos estamos ajustando a eso. En el primer punto dice que hay que llenar el formulario establecido para el efecto. ¿Qué significa esto? Que se detallarán todos los bienes que van a... Primero, que han sido dados de baja y que van a ser chatarrizados en el formato que hemos presentado. En segundo lugar, tenemos el listado en forma física y digital. ¿Qué significa? Todo el proceso, toda la documentación que tengo en mis manos, suscrita por las comisiones y en forma digital en un disco haberlo presentado. Copia de la resolución administrativa emitida por la máxima autoridad declarando la decisión de chatarrizar que consta aquí en este documento. Copia del informe técnico correspondiente. Como te lo dije, todos están suscritos por las comisiones. Copia de la comunicación correspondiente a la recibida en la Contraloría General del Estado. No solo a la Contraloría lo hicimos, lo hemos hecho al MIPRO, como consta aquí. Y a la Contraloría General del Estado también le hemos hecho llegar. Exactamente. Lo del gestor ambiental fue analizado. Eso sí, para terminar y complementar la información, el gestor ambiental fue a DELTA, el asignado, para llevar todo lo que es la chatarrización. Y concluye con el punto 6 que dice gestor ambiental seleccionado con el acta de entrega-recepción y la copia de la papeleta de depósito realizado a la cuenta única del Tesoro Nacional. ¿Qué significa esto? Que allí culmina el proceso de chatarrización. En este caso, una vez que se determine el pesaje de todos los bienes que fueron chatarrizados con las papeletas, eso determinará el valor que se ha generado por la venta y será depositado a la cuenta única del Tesoro Nacional. No llega este valor a las cuentas del municipio. No hay venta para intermediarios. No hay venta para intermediarios. ¿Por qué? Ahí es que quiero hacer una aclaración. Porque el mismo ministerio tiene habilitado muchas empresas nacionales para que se puedan llevar lo que es la chatarra. Entre ellas, ahora salió favorecido a DELTA y es lo que se ha cumplido. Porque todo lo que hemos hecho ha sido tan transparente y con esto creo que dejamos aclarada la situación de la chatarrización. Por supuesto que no se hagan especulaciones porque aquí, si necesitan hacer una, emitir alguna información, aquí está. Haré conocer al señor alcalde para que él distribuya la información a los señores concejales.